A otros temas, pues actividades como subir al autobús o prender un foco, son de esas tareas cotidianas que son todo un reto para las personas de talla baja. Se estima que en el Ecuador existen 6 mil ciudadanos que miden menos de un metro 35 centímetros y que por su condición son inmunes al cáncer y a la diabetes. Aquí la historia. En ocasiones, las personas de talla baja heredan el síndrome de sus padres. También puede ocurrir por incompatibilidad genética. Maritza y Lugarda no superan el metro 20 de estatura debido al síndrome de Larón, que les ha impedido crecer con normalidad. El doctor lo que nos ha dicho es que nosotros sí tenemos la hormona del crecimiento, pero tenemos mucha hormona. Que eso produce que nosotros no nos desarrollemos de manera normal. Pero eso tenemos algunas ventajas también. La deficiencia genética que circula por sus venas podría tener la cura para el cáncer. Así lo señalan varios estudios internacionales realizados a los portadores del síndrome de Larón, condición que en ocasiones les hace ser víctimas de discriminación. Habían algunas que no les gusta ni ver la gente. Incluso se sienten acomplejadas, ellas se esconden, no les gusta que les vean. Pero en cambio ellas no han tenido ese problema porque han sido más sociables. Lugarda trabaja en una empresa privada y junto a su hermana han emprendido en un negocio personal. A diario deben superar los retos como subir al autobús, retirar dinero del cajero o simplemente prender un foco. Nos toca pararnos en puntillitas o pararte más lejos de la ventanilla para que la cajera pueda verte. Y si no debe pedirle ayuda al guardia. Entonces el guardia ya nos lleva por otro lado y nos atienden por la caja de personas con discapacidad y todo eso. Ambas son madres y pronto sus hijos menores de ocho años superarán la estatura de sus progenitoras. Quienes piden mejores condiciones para desempeñarse en un mundo que las estudia para encontrar la cura al cáncer. Y que no les ha brindado las condiciones necesarias para desempeñarse con normalidad. Juan Pablo Ruiz, Telesur Ecuador.